¡Señoras y señores! ¡Con todos ustedes! ¡La voz prodigiosa de El Quilguero de los Andes ¡Anziles Hernández Salmites! Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia De su vida no sé qué de ella Y en silencio yo grito Noelia, Noelia, Noelia Día y noche yo pienso en ella Yo quisiera amagarle a una estrella Veo su foto y me acuerdo de ella Y en silencio yo grito Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Para el Perú y el mundo Día y noche yo pienso en ella Yo quisiera bajarle una estrella Veo su foto y me acuerdo de ella Y en silencio yo grito Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Ay, Noelia, Noelia, Noelia De mis amores tú sola tienes la culpa Para quererte yo solo Ay, Noelia, Noelia, Noelia Noelia de mis amores tú sola tienes la culpa Para quererte yo solo ¡Qué bonito! ¡Cómo bailan mis amigos! ¡Del luna del Perú! ¡Arriba Chimbote, Trujillo, Chitlayo, Piura, Tumbes! ¡Y llegamos a Ecuador! ¡Ahí voy, ahí voy ¡Ahí voy, ahí voy! Esa vueltecita ¡Gilberto Solemno! ¡Salud, Mario Hernández! ¡Gilberto Solemno! ¡Gilberto Solemno! ¡Gilberto Solemno! ¡Gilberto Solemno! Gracias.